¿Qué está pasando con Renault? ¿Qué es este coche? ¿Y por qué? Os pongo en el titular de la noticia que de nuevo tenemos otro fabricante claudicando y pasando por el aro de los fabricantes chinos. Renault ha anunciado que va a empezar a adoptar la plataforma para vehículos eléctricos del grupo Gilly. Plataforma CMA es la plataforma que va a empezar a utilizar el grupo Renault para fabricar algunos de sus modelos eléctricos nuevos. Y amigos, este es el coche. Según ha revelado Renault en Francia, el concept car que se denomina Niágara va a entrar en producción. Hablamos de un modelo de altas prestaciones, medio pick up, medio sub grande, que viene en cemento tanto D como E y que va a empezar a utilizar curiosamente en la fábrica de Corea, ojo, que tiene Renault en Corea, ya hablaremos de eso. La plataforma CMA de Gilly y Volvo. Claro, me hace gracia cuando me dicen de Gilly y de Volvo. Sí, claro, si es de Gilly la puede utilizar cualquiera de las marcas del propio grupo. En el año 2022, vamos a hacer un poco de historia, Gilly Group compró un tercio de la planta de Renault en Corea. Gilly tiene tentáculos que muchas veces no somos ni conscientes del volumen que tiene Gilly a nivel de inversiones y tentáculos en otras compañías. Y el pasado mes de noviembre, en noviembre del año pasado, estas compañías crearon una joint venture, Gilly y Renault, cada una de las dos al 50% de esta nueva joint venture, que les ha permitido desarrollar y fabricar en la planta de Corea trenes de potencia. Bueno, pues esta joint venture está lista para producir 5 millones de motores para vehículos eléctricos e híbridos para las marcas, para las brands, tanto Gilly como Renault. Y esta noticia es muy interesante porque va a hacer que, curiosamente, Renault se ponga a trabajar y a producir un coche nuevo eléctrico, que ya confirme que no lo va a hacer en Francia, que ya confirme que va a contar con tecnología china para hacerlo, del grupo Gilly, y que además lo va a fabricar en Corea. ¿Y por qué lo va a fabricar en Corea y no en China? Por una razón muy simple, porque Corea, entre otras cosas, tiene ahora mismo unos aranceles prácticamente inexistentes, ya que en la última década se han estado produciendo movimientos políticos para que los vehículos que se fabrican en Corea, igual que ha pasado con los vehículos que se fabrican en Japón, dejen de tener aranceles en Europa. Los lobbies de las marcas coreanas llevan muchos años trabajando en Europa para eliminar eso y ahora la última actualización tenía un 3%, pero ahora los aranceles son prácticamente ceros y están compensados para traer vehículos tanto de Japón como de Corea. Y por lo tanto empieza a haber situaciones muy interesantes como la que hablamos hoy. Y es que Renault, fabricante francés, que siempre tiene los sindicatos subidos a la chepa, no solo no vaya a montar esta nueva plataforma de vehículos eléctricos en una planta francesa, sino que además lo va a hacer en Corea y con hardware completamente chino. Lo cual es sin duda una cosita muy, muy interesante. Y que nos recuerda lo que ha pasado esta mañana con el anuncio oficial por parte de Stellantis, también franceses, que son los que más han llorado contra los fabricantes chinos y contra la fabricación de los vehículos chinos y la comercialización en Europa, pues que ahora ni más ni menos lo que hablábamos siempre. Tienen que acabar adaptándose a empezar a trabajar con los chinos en lugar de ponerle piedras en la rueda. En este caso, la amistad entre el grupo Gilly y Renault han llevado a que el fabricante alemán haya presentado un plan que se denomina International Game Plan 2027. Según esta compañía, va a invertir 3 billones de euros, o sea, 3.000 millones de euros. Repito, van anunciados que van a invertir 3.000 millones de euros para producir vehículos eléctricos del grupo Renault de aquí a 2027, todos fuera de Francia y fuera de Europa. El último de los modelos en trabajar en esa dirección es el Renault Niagara que estáis viendo ahora mismo en imágenes y que es uno de los nuevos conceptos del grupo Renault para sacar un vehículo subeléctrico deportivo con tracción 4x4 y que adaptaría a la plataforma CMA del grupo Gilly y de Volvo. Hablamos de una plataforma que es versátil para ocupar los segmentos tanto D como E y que va a permitir tanto desarrollar vehículos 100% eléctricos como vehículos híbridos enchufables de tracción 2-wheel drive o 4-wheel drive, tracción 2 ruedas o 4 ruedas. Y además también va a permitir adaptar la plataforma ETEC de 48 voltios, ya sabéis, los microhíbridos, que lo cual me parece una guarrada completa, para tener un sistema de etiqueta ECO con esta tecnología dentro de la oferta del grupo Stellantis. Así que Stellantis, el grupo Renault, y hacer microeléctricos para los próximos años. Vamos, de una forma clara, el grupo Renault anuncia que se va a dejar un pastizal en fabricar vehículos eléctricos y que lo va a hacer con tecnología china, lo va a hacer en una fábrica coreana, no lo va a hacer en Francia y va a seguir externalizando estos desarrollos, esta investigación y esta puesta en marcha de vehículos eléctricos confiando siempre en la fabricación externalizada, confiando siempre en la experiencia de los chinos para desarrollar estos trenes de potencia y motores eléctricos y fabricándolo en un país que no es ni Europa ni un país dentro de Francia. Así que amigos, como predije, y parece que últimamente sea la bruja Lola que tenga muchas de las respuestas a las cosas que van a suceder, pues sí, los franceses también están claudicando. Grupo Stellantis en el día de hoy, como os dije y os anticipé ayer, y semanas anteriores también, y el mes pasado también, y ahora ha sido el fabricante Renault que decide irse a gastarse fuera de Europa y fuera de Francia más de 3.000 millones para fabricar nuevos vehículos eléctricos que llegarán antes del año 2027, que es cuando acabará el plan de inversiones para producir todos estos modelos fuera de Europa. Una noticia cuanto menos curiosa y que nos demuestra que los franceses llevan mucho tiempo llorando, pero que parece ser que al final también están haciendo algo sus deberes y están intentando sacar adelante producción y llenar el mercado de vehículos interesantes y demandados. Os puedo confirmar que estuve viendo el Clio EV en el Charin el otro día, tiene muy buena pinta, lógicamente no tengo imágenes ni fotos, pero os puedo describir muchas cosas del coche y yo creo que va a dar uno de los pasos importantes Renault externalizando este proceso en Corea, ahorrándose los aranceles de importación a Europa y además exportando desde Corea a Europa, donde tienen experiencia de fabricación de vehículos, menos problemas con los sindicatos y sobre todo mayor capacidad de ponerse a trabajar. Así que amigos, ¿qué os parece esta noticia? ¿Qué os parece esta noticia?